Música No tenemos ya no la patrulla de franco ni de la policía Por ello, muchas gracias a ustedes, todo es como debe de estar en regla Porque si somos gobierno y exigimos que el ciudadano cumpla Tenemos que cumplir primero nosotros Por eso lo estamos haciendo así Y el llamado importante, ¿no? El llamado importante para que no haya actos de corrupción Queremos que la ciudadanía, así como está contenta con el trabajo de la administración Esté contenta también con el trabajo de la delegación de tránsito Porque yo creo que el ciudadano merece respeto Y no podemos nosotros permitir que se sigan cometiendo ese tipo de arbitrariedades en esa dependencia ¿Qué pasará? Por eso es el llamado Y aquellos que no entiendan, pues tendrán que ser lados de baja ¿Habrá tránsito del mes? Habrá tránsito del mes, así es Es un programa que vamos a establecer Pero también, ayer platicaba con los socios de Canirac Y vamos a reunirnos para instaurar un programa En donde cada mes nos podamos reunir con un grupo de elementos de tránsito Y las gentes de Canirac Para, no sé, una manera de estimular Pero también de comprometerse ellos a hacer su trabajo de la mejor manera Yo creo que si en esta ciudad, ahora que tengamos los visitantes Trabajamos el ayuntamiento Que les quiero participar, que hoy no habrá vacaciones para el personal en Semana Santa Vamos a estar aquí pendientes de los turistas, de la gente que nos visite Vamos a estar pendientes con actividades culturales, artísticas, deportivas Vamos a estar pendientes en los módulos de turismo para estar orientando a la ciudadanía que venga Que se sientan atendidos por nosotros los tampiqueños Para que les queden ganas de regresar Ese es el trabajo que vamos a hacer durante la semana Las dos semanas que tenemos de vacaciones No habrá vacaciones para el personal del ayuntamiento en esta ocasión Podrán sacar sus vacaciones después Pero en este periodo vacacional vamos a trabajar Y quizá hasta más tiempo del que trabajamos normalmente